Quiero leer un comunicado, me parece importante, porque yo fui obligado por la agresión del gobierno de Estados Unidos a romper relaciones diplomáticas y políticas, y de acuerdo a la convención de Viena y al derecho internacional expulsar a todo el personal de la embajada y los consulados de Estados Unidos en Venezuela. Ya se fueron del país, hoy se fue el último grupo, pero quiero informar que ordené a la Cancillería iniciar conversaciones como se iniciaron con el señor Jimmy Story, quien fungía como encargado de negocios de la embajada en Venezuela, para establecer una modalidad de representación de los intereses de Venezuela en Washington y Estados Unidos en Venezuela, y mantener una oficina de intereses, una oficina representante de los intereses de Estados Unidos en Venezuela, con un personal mínimo y una oficina de representación de los intereses de Venezuela en Washington. Como durante años funcionó en Cuba, que no tenía relaciones políticas, diplomáticas, oficiales con los Estados Unidos, pero había una oficina de representación de los intereses, esa es la verdadera diplomacia. Y hoy hemos acordado iniciar las negociaciones para en 30 días establecer una oficina de representación de intereses oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Y quiero leer este comunicado, que es muy importante, porque yo creo en el diálogo, en la diplomacia, en la paz. Venezuela y Estados Unidos acuerdan mantener negociaciones para establecer una oficina de intereses en cada capital. La República Bolivariana de Venezuela considera oportuno informar a la opinión pública en relación con su decisión soberana de romper relaciones con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, anunciado por el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado 23 de enero. Sobre el particular se informa que en fecha de ayer, 25 de enero, se llevó a cabo el retiro efectivo del personal de la misión diplomática estadounidense en Caracas, dentro del plazo otorgado. De la misma manera, el personal de la misión diplomática venezolana en Washington ha emprendido el regreso a Caracas el día de hoy. Esto es historia que estamos escribiendo. Seguidamente, ambos gobiernos han acordado sostener negociaciones para el establecimiento de una oficina de intereses en cada capital, desde las cuales se podrán atender trámites migratorios y otros temas de interés bilateral, con estricto apego al derecho internacional para los casos de ruptura de relaciones entre países. Para ello, se ha establecido un plazo de 30 días para alcanzar dicho acuerdo. Con miras a este objetivo, se ha autorizado la permanencia de personal remanente de cada misión, quienes durante el plazo acordado, continuarán amparados por las prerrogativas diplomáticas, debiendo concentrar sus actividades exclusivamente en las sedes que correspondieron a las distintas embajadas antes de la ruptura de las relaciones. En caso de no alcanzarse el acuerdo en el plazo perentorio de 30 días, ambas misiones cesarán actividades y ambos estados procederán a designar al ente que cada cual escogerá para confiarle sus respectivos intereses, debiendo el personal remanente abandonar el territorio de cada país dentro de los siguientes 72 horas posteriores al vencimiento del referido plazo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se mantiene firme en su propósito de defender la independencia, la soberanía y la paz de la República, rechazando todo acto de injerencia extranjera y exigiendo, con aplomo y serenidad, que el relacionamiento con los demás países del mundo se haga siempre en términos de respeto e igualdad. Caracas, 26 de enero del año 2019. ¡Cúmplase! Muy importante todo esto. Para... ...seguir... ...plantándonos... ...en la defensa de nuestra dignidad, el derecho a la paz, de nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, del derecho a la democracia, a la tranquilidad. Siempre digo, frente a las circunstancias más difíciles, nervios de acero. Sea la que sea, cuando sea, calma y cordura, máxima conciencia, máxima firmeza y movilización popular permanente. Esa es la consigna. Esa es la orientación. Esa es la orden.